Música Un poquito acerca de la situación de este mandantel del que se apuesta a San Francisco, ¿todavía? Bueno, ya tiene desde no sé cuánto tiempo, tiene muchísimos años. Aquí era una zona de mandantel, esta parte, la parte de aquí de abajo después de la calle Hidalgo, todo para abajo es por mandantel, había muchos mandantel, de hecho hay muchos todavía que están ahorita en la actualidad. Y el mandantel del Ojo de Agua, ese anteriormente, todavía no surte agua para el municipio, para la caballecera municipal. Ahí tenemos un redondeo a la zona del Cerrito, hay un tanque elevado ahí, y ese distribuye a Santa Marta y la parte de solidaridad. Ahorita por cuestiones de seguridad, lo mantenemos cerrado temporalmente. Ya que se había detectado un virus, bueno, es una bacteria ahí. ¿Por qué? Porque no había control. Anterior a esta administración, ese mandantel, si ustedes lo podían percibir, estaba abierto a todo el mundo, a todo el pueblo en general. ¿Qué ocasionaba esto? Que se contaminaba. Y más cuando en la temporada de la plaga famosa del Pueblo Amarillo, llegaban los productores y sin ningún cuidado metían botas contaminadas como pesticidas, herbicidas, y eso nos originó ese problemita. Ahorita lo tenemos cerrado. Únicamente damos servicio al hospital, al hospital de Monte Blanco y al hospital de San José de Ayala, pero con una pipa propia. Y con la recomendación que ellos, pues, de alguna forma, traten esa agua. Normalmente le ponen clave. ¿Cuánto tiempo es el que permanece? No tenemos un tiempo determinado. ¿Y el agua ya no es potable para consumo humano? No se recomienda. De hecho, ustedes saben, el agua ya usamos de la llave para consumo humano, más que para rastres. Normalmente agaramos un garrafón de las empresas que se distribuyen garrafones, pero el agua de la raya ya no lo usamos. Bueno, con excepción de los niños que no tienen cuidado. De hecho, nosotros tenemos en los procesos del servicio, bombas losificadas de cloro para clorar el agua. Es el único, este, ese va a ser un trato que le damos.